Bueno, que no sé cómo se verá aquí ni cómo lo tengo con esta luz que estoy medio improvisando para deciros que, bueno, estamos en carrera. Este vídeo que voy a hacer es de la carrera de naveces del 2022. Un truquillo que estoy usando con la Orbea Rikes es echarle esto, creo que se ve bien, en las gomas del amortiguador de adelante, del amortiguador de atrás, de la tija telescópica, y también le echo unas gotitas de nada donde van los rodamientos del basculante de atrás. Y de momento me va bastante bien. Hay veces que me mete hasta un crujido a la bici, le echo unas gotitas de esto y queda de cine. Bueno, voy a intentar haceros un vídeo de esta carrera, que es la segunda. Tenía previsto, bueno, hice vídeos de otra carrera que hicimos en Gijón y se me destrozaron todos los vídeos, bueno, no tuve problemas con el ordenador. A lo que voy, uno de los truquitos, dicho, aceite, un botito de estos, que es barato y os dura muchísimo. Venga, vamos a ver si podemos enseñaros cómo es esto de la carrera de naveces. Bueno, eso que os decía de echar aceite, de echar esta aceitita, ¿vale?, este bote, que creo que se ve bien ahí, es echarle unas gotas tal que aquí, así, ¿vale?, en la goma, y en el basculante, que no sé si se ve, pero bueno, en el basculante también aquí, se le echa unas gotas, otra aquí, y luego en el de abajo, ¿vale?, que creo que se ve en este de abajo. Esta es la grasa que uso, ¿vale?, la grasa que uso para los rodamientos y montajes y va bastante bien en la orbea raíz, por lo menos a mí va de cine. Aquí en Asturias que la cosa está húmeda y siempre estamos por el barro y estas cosas y por agua, va bastante bien. Bueno, que llegamos al domingo, ayer no grabé nada, el sábado, porque, error de principiante, vine sin la tarjeta de memoria. En la salida. Primero, kilómetro tres, primer kilómetro centralizado, y ahora por la zona, como lo veis, en la carretera secundaria, pero bueno, nos faltaba. Vamos allá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Tranquilo, tranquilo Que no hay prisa Joder Pero más que no llovió Que si no esto iba a estar Más que entretenido Venga, voy por aquí a las playas Venga, voy por aquí a las playas ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tendremos las pozos y salutes Deja a la electricidad, ya que deja pasar un poco, descarre Parabén de arriba? Sí Ya esta blanquilla una vez marche el tapón Empecemos duras Otra vez. Hostia, entonces me voy a dejar. Es que se ha ido haciendo un poco el tonto, yo creo, sí. Hay que reconocerlo. Y ahora ahí habrás que bajar. Comparte un poco si no os bajas, tío. Yo mira, yo os voy a dejar a este de atrás. Que disfruto más yo de la otra manera. Bueno, como lo está haciendo él. ¡Ey! 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 No se me tira. No se me tira abajo el de la beba. Ya, hombre, pero bajando tan despacio, la gente que va normales quiere bajar. ¿Sabes? Porque luego para arriba nosotros con la eléctrica, pues lo damos. ¿Me entiendes? Si no bajas bien, pues dejas bajar y luego ya te dejan pasar. ¿Qué te pasa, chico? Si no te das cuenta que nosotros para arriba con ellas vamos de otra manera. Joder, pues deja bajar a estos. Que no pasa nada, chicos. Claro. Ah, como vas tú, no. Ah, como vas tú, no. Ah, como vas tú, no. No, no. Ah, como vas tú. ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! Tranquilo, tranquilo! ¡No, no, yo tranquilo que yo estoy muy bien! Tranquilo. ¡No, pero yo por si no lo conocía! ¡Ja, ja! Y además quedaban como 1 y 5 o 2, ¿sabés? ¡No, no, no! Tranquilo que igual me anda mucho al 10, ¿sabés? ¡No caes, no marcarse y todo! Este paso está complicado. ¡Vin aquí, que no veus! ¡Gracias! 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 Gracias.